Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a una nueva videocrítica y en este caso vamos a hablar de la nueva película que se ha estrenado de Pokémon, titulada Pokémon te elijo a ti. Tengo muchas cosas que decir de esta película, pero antes de nada me gustaría comentaros que esta película es una especie de homenaje a lo que fue en sus orígenes la serie de animación de Pokémon. Por lo tanto, lo que nos vamos a encontrar en esta película es la historia original de Ash cuando conoce a Pikachu y sobre todo lo que sucede en sus inicios en su aventura Pokémon. Seguramente, si os digo esto, más de uno dirá, ¿para qué voy a ver esta película si para eso tengo la serie de animación? Pero pensar así, sinceramente, me parece un grave error porque al final no es igual que la serie y además se toma la libertad de contar las cosas adaptándolo en formato cinematográfico. No por ello deja de ser un homenaje a la serie de animación que, como he dicho antes, cumple nada más ni nada menos que 20 años. Pero para aquellas personas, sobre todo los nuevos fans de Pokémon, especialmente los más jóvenes, posiblemente no conozcan los orígenes de Ash o la historia principal de la aventura, dado que la serie ya tiene sus años. Y esto conlleva a que veamos tres diferentes tipos de público para que veamos la película. La primera, el más claro, el fan de Pokémon. Un fan de Pokémon va a ir a ver la película porque le gusta Pokémon y porque le gusta la temática. El segundo tipo de público seguramente sea la persona que en aquel entonces era un niño y que disfrutaba de los primeros capítulos de la serie, ha disfrutado de los videojuegos y se quiere encontrar esas sensaciones de a ver qué es lo que han hecho en esta nueva versión. Y la tercera es para un público más joven, sobre todo niños, que no han conocido la serie original, las primeras temporadas, y que esto sirve pues para que conozcan a ese protagonista tan carismático que hoy día pues en fan de Pokémon lo asocia a Ash y a Pikachu. Pero vayamos a lo que nos importa, la película. ¿De qué va la película? La historia nos sitúa con un joven niño que ya puede ser entrenador Pokémon llamado Ashketchoo. Cuando llega al laboratorio y se encuentra con el profesor Oak, este le dice que ya no queda ningún Pokémon inicial, aunque todavía le queda uno y ese es Pikachu. Ash decide coger a Pikachu emocionado, aunque este no está tan emocionado. En cambio, veremos cómo a lo largo de la película se va desarrollando esa relación entre Pikachu y Ash. La importancia de la película no se trata solamente que nos conecte a algo que ya hemos visto en la serie de animación, sino la importancia que es el vínculo de la amistad entre un Pokémon y un entrenador. Tanto que además de ofrecernos cosas que ya hemos visto en la serie de animación, nos ofrecen también cosas completamente nuevas, como por ejemplo, no se limita a la barrera de los primeros Pokémon, sino que además nos enseñan Pokémon de distintas generaciones. Esto es muy bueno porque a pesar de que la película se limita a los conceptos importantes de los sucesos de Ash, también hace sin barreras el contar otros sucesos completamente nuevos, dado que la sensación de ver algo nuevo está ahí desde el primer momento de la película. Una de las cosas que me ha gustado mucho de esta película es el tema del Pokémon Ho-Ho. Como ya sabéis, en la primera temporada de la serie de animación, este Pokémon aparecía y aún no era ni siquiera de la primera generación. Y en esta película hace una especie de arco argumental que da mucha importancia desde la primera visita que le da Ash a ese Pokémon, a ese primer encuentro, dado que no será una casualidad y que lo explicará todo de forma muy nativa en la película. Además, no solamente nos hablará de los sucesos de este Pokémon o de sus orígenes, también hablarán de otros Pokémon legendarios, que no quiero decir por spoiler y por respeto, pero que sinceramente yo me he llevado alguna ligera sorpresa. No os despedéis un sorpresón, pero yo personalmente me esperaba que más allá de Ho-Ho no saliera ninguno más. Por otro lado, tenemos sucesos importantes como la captura de Caterpie, que es el primer Pokémon que Ash captura, o también tenemos la aparición de Charmander, que ya sabéis que es mi Pokémon favorito y que sinceramente me esperaba que apareciera menos en esta película y me he llevado una grandísima sorpresa de ver que todo lo que rodea a Charmander es muy importante en esta película. Pero no os daré detalles de este suceso porque sinceramente sería cargarme una parte de la sorpresa de la película. Lo que sí diré es que el ritmo de la película es muy bueno. Sinceramente vamos a ver cosas como combates Pokémon, combates que están muy bien dirigidos y las animaciones, dentro de lo que cabe, cumplen más que de sobra. Hay algunos planos que de verdad están muy bien dibujados y el concepto que se da a los combates o a la iluminación en cuanto a efectos de sombras o efectos de ataques son espectaculares, muy buenos en esta película. Además de esto, Ash no estará solo, estará acompañado junto a dos nuevos entrenadores Pokémon, dos nuevos personajes que conoceremos en esta película. Si es verdad que la película tiene cosas que no me han gustado, como por ejemplo la ausencia de Brock y Misty, o por ejemplo que el Team Rocket esté muy de relleno. Está muy bien que inserten el Team Rocket porque son personajes que funcionan desde el inicio del anime Pokémon y además son personajes muy queridos hoy día, pero sinceramente están por rellenar hueco y sobre todo para intentar insertar frases de humor y frases de gracia que funcionan, pero francamente están y se nota que están muy de relleno. Luego hay otras cosas que tampoco me han hecho mucha gracia, como por ejemplo que Ash no enseñe la Pokédex o la importancia de la Pokédex en el mundo Pokémon, que sinceramente la Pokédex es muy importante, sobre todo porque quieres descubrir cuál es ese Pokémon en cuestión y en la película cuando Ash ve un Pokémon u otro, sabe de sobra qué nombre tiene y sobre todo qué tipo de Pokémon es. Es algo que francamente yo he hecho más de menos el que se hubiera insertado la Pokédex y hubieran enseñado de forma más clásica esa Pokédex para informar un poco más del tipo de Pokémon. Y por último, algo que tampoco me ha terminado de convencer es una parte del combate final en el cual sale Pikachu y Ash que se miran y sucede una cosa que no quiero decir por spoiler, que sinceramente ahí me ha dado un poquillo de vergüenza ajena. Quitando eso, pues la verdad es que la película en líneas de matices está bastante bien. Es como todo, al final la película tiene sus momentos bajitos, sus momentos buenos, no tan buenos, pero sabe mezclar el conjunto para que la película sea buena. No arriesga porque no es una película que arriesgue tanto como las primeras entregas de Pokémon, las primeras películas que son muy buenas y que arriesgan mucho para apostar con un nivel un poco más alto en cuanto a altitud de combates y en cuanto a altitud de hacer las cosas mucho más altas. Pero aún así cumplen con su objetivo que es contentar tanto al fan clásico y al fan moderno y especialmente al fan conjunto de Pokémon. Yo sinceramente muy encantado de la película. No es la mejor, ya os lo digo, no es la mejor. No os vais a encontrar con la mejor película de Pokémon, pero sinceramente al menos merece ser la pena verla una vez, incluso para aquellas personas que no sean muy fan, que simplemente se acuerdan de los primeros capítulos de la serie de animación y que quieran pues rememorar un poquito esos años en esta película que funciona, como repito, muy pero que muy bien. Pues hasta aquí ha sido la videocrítica de Pokémon. Sinceramente pues le daría un 7 de 5 de 10, una película que cumple más que de sobra en su estilo, en su género y en sus conceptos. No arriesga, pero ofrece algo tremendamente divertido con dosis de humor y sobre todo con buenos combates de Pokémon y un toque de fanservice que funciona muy pero que muy bien. Espero que os haya gustado el vídeo, comentadme en los comentarios si habéis visto la película, si no la habéis visto, si habéis visto la serie, si no la habéis visto, no sé, lo que queráis en la caja de comentarios, que siempre es bueno leeros y además de contestaros. Y recordad que si os ha gustado el vídeo darle un like y suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.